Y ya estamos en nuestra sección de los chicos inventores y le vamos a presentar a unos amigos que hicieron un emulador de mouse. Son los chicos de la escuela ORT y ya mismo vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Somos de la escuela ORT. Y todos estamos a cargo del proyecto de emulador de mouse para personas con discapacidades motrices. Bueno, en la orientación TIC, que es de donde surge este proyecto, trabajamos de una manera bastante particular, que es el método de aprendizaje por proyectos. Este proyecto surge de una de las materias que se da en la especialidad, que es la materia de realidad virtual, en la que se usa equipamiento bastante costoso. Y bueno, nuestro objetivo primordialmente fue el de poder reemplazarlo con algunos dispositivos más económicos. El proyecto este es un proyecto justamente para discapacidad, discapacitados motrices. Pueden querer usar la computadora o por su discapacidad puede que no se hayan acercado hasta ahora a la computadora, porque en general las cosas de este tipo son muy caras. Nuestras ventajas es que es muy económico, es del orden de los 10 pesos, es portable en el sentido que uno puede llevárselo en el bolsillo y ponerlo en el ciber. Yo tengo acá una webcam con un filtro infrarrojo, que es un papel de celofán rojo y uno azul, con lo que filtro toda la luz que recibe la cámara y solo veo la luz infrarroja del reflector que tengo ahí. De la forma que lo armás, puedes hacer dos cajitas editadas, dos papeles celofanes azul y rojo, puedes hacer una lamparita acá. Simplemente lo único que tendrías que hacer es agarrar los dos papeles celofanes, ponerlos, una cintita, una lamparita que te sale menos de 3 pesos, la conectás a la fuente, ahí nomás, ahí ya tenés el infrarrojo, te ponés la cámara, ahí y ya tenés tu propio emulador. Nosotros tenemos en la pantalla, la tenemos dividida en nueve campos y depende en qué campo se sitúe, un puntito que podría ser la luz esta, lo que se ve, depende de cómo se mueve el mouse. Un emulador es algo que copia las acciones de otra cosa. Las copia, las imita, hace como sí, pero no lo es. Es un dispositivo que simula de manera perfecta aquello para lo cual fue diseñado. Por ejemplo, un emulador de volante de manejar es el que utilizamos cuando jugamos una carrera en la computadora. Emula, copia, imita, pero no lo es. Simula y lo hace de manera perfecta. Lo que Nico está haciendo ahora es mostrar cómo se usa el programa, que tiene distintos modos y también tiene distintas cosas para hacer. Y ahora Nico lo que está mostrando es un entrenador que se hizo hace mucho tiempo, que fue el primero que se hizo, que es básicamente mover a la vaquita de San Antonio por la pantalla para aprender a usar el movimiento del mouse. Una característica que tiene el dispositivo es que es compatible con otros mouse que nosotros estamos investigando y que, por ejemplo, gente discapacitada a veces utiliza mordiscos o pulsadores más grandes para hacer acciones que sí pueden realizar, como por ejemplo el click. Y digamos, este no es que tapa a otros dispositivos, sino que puede ser usado con este. Es más, una persona puede asistir al usuario del dispositivo, pero puede utilizar el mouse común ayudándolo en algunos movimientos que a veces suelen ser complicados. Con el dispositivo que diseñamos, una persona tanto lo puede tener en su casa y la computadora no tiene que ser exclusiva para esa persona, sino que la puede usar cualquier persona de la casa. Y bueno, el fin que tiene este proyecto básicamente es levantar muchas barreras que se imponen entre la gente con discapacidades de cualquier tipo y los distintos medios tecnológicos, por ejemplo la computadora. Con esto, que tiene un costo bastante bajo, queremos incitar a que se empiecen a crear este tipo de proyectos, proyectos solidarios, proyectos para que todos podamos comunicarnos, para que todos podamos disfrutar de las mismas ventajas.